Muy buenas niños, niñas, familias. Hoy os voy a explicar la decomposición factorial, pero con trucos. Primero, vamos a inventarnos un truco que se llama el bosque de los primos. ¿Vosotros sabéis lo que son los números primos? No. Bosque de los primos. Los números primos son aquellos números que no están en la zaga, salvo en la de él mismo y en la del 1. ¿La había entendido? Entonces, vamos a hacer una serie de árboles y en cada árbol vamos a poner los números primos que existen. Y esto es fundamental para la decomposición factorial, que es lo que os voy a explicar hoy para determinar el mínimo común, el mínimo común múltiplo y demasiado común utiliza. Bien, si yo voy por el bosque y digo el 2, 1, 2, el 2, ¿es primo o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque solamente está en la tabla del 2 y del 1, ¿no entendéis? Sí. Si yo cojo el 3, ¿es primo sí o no? Sí. Sí, porque solamente está el 4, el 3 y el 2. Muy bien, el 4, ¿es primo? No, no. ¿Por qué? Porque está en la tabla del 1, del 1, del 4 y en la del 2. El 5, ¿es primo? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está en la tabla del 5. Del 1, del 5 y punto y no hay más, ¿sí o no? El 6, ¿es primo? No. No, ¿por qué? Porque también está. Porque está en la tabla del 3. Y del 2, entonces fuera, eliminado. El 7, ¿es primo? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está en la tabla del 7 y del 1. Claro, 7 y el 1 y punto y no hay nada más. ¿La del 8, primo? Sí. No, no, no. No, ¿por qué? No. La del 4, la del 2, nada, eliminado. ¿El 9? No. No, porque también está en la tabla del 3. ¿El 10? No. No, ¿por qué? Porque está en la tabla del 2. 5, la del 2. Muy bien. ¿El 11? Sí. Sí, ¿por qué? Porque no hay ninguna tabla que me dejo. Salvo el 1 y el 11. ¿El 12? No. No. ¿Por qué? Ojo, los que no son primos se me llaman compuestos. 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 ¿Vale? Ah, primero escribe. Compuestos. Por lo tanto, el 12 es compuesto. ¿Por qué? Porque no es... Primo. Primo, ¿entendéis? El 13, primo o compuesto. Primo. 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 14. Compuesto. 15. Compuesto. 16. Compuesto. 17. Primo. 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 ¿Por qué? Pues que no existe ninguna tabla. ¿Qué me de 17? Salvo la del 17. La del 1. ¿Lo estáis entendiendo, no? 19. Primo también. Y así seguimos hasta el infinito y al barca. ¿Lo habéis entendido? Entonces, ¿en qué consiste la descomposición? Que es lo que a mí me interesa, la chicha. Descomposición. En factores. Pues mirad, os dan un número cualquiera. Por ejemplo, te dan el 30, ¿no? Y dices, el 30 a qué es igual. Como vamos a descomponerlo, que vamos a descomponerlo en números. Y esos números, ¿qué vamos a hacer? Multiplicarlo entre ellos. ¿Para qué? Para averiguar qué número al multiplicarlo me va a dar, ¿qué? 30. 30. Pues para eso hago esto. Pin, pin. Es como una cruz, como el juego del cocodrilo. ¿Lo acordáis, no? Sí. Y entonces yo voy por el bosque. Bueno, el 19 aquí sería el siguiente 21, ¿no? 23, ¿no? Sí. Sí. Etcétera. Bien. Yo voy por el bosque. No soy como caperucita roja, ¿no? La, 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 la. Encuentro con el árbol, no con la 2. ¿Me sirve el 2 o no? ¿Hola? Sí. Sí. ¿Verdad? Pues me quiero con el 2. Y decís, profe, pero aquí también te vale el 5. Sí. Pero como hago de caperucita roja, con pincetito, la, 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 la. Me encuentro con el 2. El 2 es el que me sirve. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo pongo aquí y divido. 30 entre 2... 15. 15. 15. Muy bien. Vuelvo a hacer la, 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 liso. Pues venga. La, 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 liso. El 2. No. No. El 3. Sí. 3. Sí. Y diréis, profe, pero vente mejor al cinco? No. Porque capelucita roja cuando va por el bosque se encuentra un árbol, después otro, después otro. No me voy a ir al final. Entonces me interesa el tres. ¿Lo has entendido o no? Pongo aquí un tres y ¿qué tengo? ¿Qué? Dividir. Muy bien, pues divido. Quince entre tres a cinco, ¿no? Y ahora vuelvo a hacer la-la-la-larito. La-la-la-larito. Dos, ¿me sirve? No. El tres, ¿me sirve? Bueno, sí. Dime. No me quedo aquí. Corta. Mira, una vez que ya tengo quince entre tres. No, no. Cinco, pues vuelvo a hacer la-la-la-larito. La-la-la-larito. ¿El dos me sirve? No. No. ¿El tres me sirve? No. ¿El cuatro me sirve? No. No. De hecho no me sirve. ¿Y el cinco? Sí. Sí. Y ahora vamos cinco entre cinco. Uno. Pues mirad, en el momento que yo llego al uno, he terminado la recompensación factorial. ¿Por qué? Porque cojo estos números que tengo aquí a la derecha, del padre y del hijo, ¿lo veis o no? Y lo que hago es ponerlo aquí y multiplicarlo. El dos. El tres. El tres. Y el cinco. Por lo qué? Vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? La-la-la-larito, ¿qué me encho yo primero? El dos. El dos. ¿Me vale el dos? Sí. Sí. Bueno, venga. A veinticuatro. A veinticuatro. Ahora, ¿cuál me vale? El dos. El dos. ¿Otra vez? Como hago la-la-la-larito, el dos. El dos. ¿Ahora qué pongo? Dos. ¿Ahora qué pongo? Dos. Dos. Muy bien. ¿Y seis? ¿Ahora qué pongo? Seis. ¿Ahora qué pongo? Tres. Bueno, el dos. No. El la-la-la-larito. El dos. ¿Ahora qué pongo? Tres. Tres. El tres. El tres. ¿Y ahora qué pongo? O sea, con la-la-la-larito, que el dos me vale. No. El tres me vale. Sí. Por lo tanto, voy a poner el número tres. Y ahora, tres entre tres, uno. ¿He llegado al final? Sí. Por lo tanto, cuarenta y ocho es igual a dos elevado a tres. ¿Hola? A cuatro. A cuatro. Muy bien. Y tres. Por tres. Y ya está. He terminado. Y esa sería la descomposición factorial. Importante, niños. Tenéis que practicar mucho. Si no practicáis, os diréis, ah, bueno, entonces somos fáciles. Vale, muy bien. Pero el siete pone mil trescientos ochenta y siete. ¿Qué pasaría? Y de la A a tomar el siete para acabar A a lo mejor es primo. Pues a lo mejor no es primo. Porque el veintisiete no es primo, ¿no? No, no, no. Porque tres por nueve es veintisiete. Claro, efectivamente. Está en la tabla del tres y está en la tabla del nueve. Así que espero que os haya gustado hoy el video. Que os ha sido mucho. Besitos. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale.